Yo la voy a cantar, Gloria a Jesús, vamos directo a la Palabra, Gloria a Dios, Aleluya Te adoramos Señor, porque verdad Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Poderoso Jesús, nos gozamos en las alabanzas Pero es tiempo de gozarnos en la Palabra, Gloria a Dios, Aleluya Miren mi hermano, el mensaje se me confirmó a través de la palabra que trajo mi hermano Luri, Gloria a Jesús, Aleluya La señal del alfarero, Gloria a Jesús, Aleluya Es clarito, Gloria a Dios, que quiere el Señor de nosotros que nos dejemos moldear Y como nos vamos a dejar moldear, ahora vamos a saber Poderoso Jesús, mi hermano, usted sabe una cosa, yo siempre tengo una guerra con el Señor, Gloria a Dios Y el pastor el otro día como que me regañó Y cada vez que oigo aquí esto, dicen, no pegue tanto con Dios cuando Dios te da algo Yo no conozco el pueblo, él conoce el Señor, Gloria a Dios Y a mí me conoce Él, Gloria a Jesús, Aleluya Vámonos a Lucas, Gloria a Dios, 9, 23, Poderoso Dios, Aleluya Poderoso Jesús, Aleluya Gloria a Dios Y yo le voy a dejar todo lo que Dios me dé El que tenga prisa, pues, Gloria a Dios Siéntese, pero no se siente la alabanza ¿Sabes por qué? Porque Dios me va a hacer responsable de esta palabra a mí Gloria a Dios, si no se la dejo Gloria a Jesús, Aleluya Poderoso Dios, Aleluya Vamos a orar, Gloria a Dios, para que el Señor tome el control Él no lo ha tomado desde el principio porque Él está aquí Poderoso Dios, y Él confirma su palabra, Gloria a Jesús, Aleluya Vamos, ayúdenme en orar, por favor, Gloria a Jesús Yo le voy a pedir a mi pastor que me lleve en oración, Poderoso Jesús, Aleluya 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, que alaba a Jesús Santo y buen Dios de Gloria, te damos gracias, Eterno Dios, tus maravillas Tu palabra a Dios, al ser predicada a Dios una vez más en este lugar Glorificate a Dios, su nombre es exaltado Que sea glorificado, usa Dios a nuestros hermanos De acuerdo a Dios, traeré el mensaje de tus palabras En esta noche, Dios, para gloria y honra de su nombre Glorificate oh Dios Bendice oh Dios Prepara que nuestros corazones para recibir oh Dios El mensaje de tu palabra Aleluya, amén Jesús Amén, amén Jesús Aleluya, poderoso Jesús Aleluya, mire mi hermano anoche Yo me acosté a dormir Y le dije al Señor Señor, me llevé una libretita Y yo tengo una coquetita Una coquetita hacia el lado Y puse el lápiz y puse la libreta Y le dije Tú me vas a dar el título del mensaje Y me acosté Oré y me acosté Y a las 3 de la mañana el Señor me dijo Salvación y vida eterna Y yo confié en que Él lo iba a hacer Y Él lo hizo Así que mire, somos ejemplos Somos ejemplos, aleluya, porque cuando usted le crea a Dios Todo lo demás sale Gloria a Jesús, aleluya Vamos a leer, orrando al Padre Hijo y su Santo Espíritu Poderoso Dios, Lucas 9 23 Gloria a Dios Amoroso Él Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Se puede sentar Gloria a Jesús, aleluya Y está en su mano Que es la Biblia Gloria a Jesús, aleluya Y es tiempo De quitar lo que Dios no le agrada Porque Dios viene hablando lo mismo Yo no sé Gloria a Jesús, aleluya Pero Dios sigue hablando lo mismo Gloria a Dios Desde que yo entré a estas puertas Por esta iglesia Se dio como la primera semana De la segunda semana en adelante Dios siguió Dios sigue tratando con el pueblo Después cuando venga el hay No se queje Poderoso Jesús, aleluya Y yo no me voy a quedar Con nada de lo que Dios me da Y yo voy a decir Todo lo que Dios quiera que yo diga Y como siempre digo Es palabra de Dios No es palabra mía Yo no vengo a ofender a nadie Gloria a Jesús, aleluya Yo lo que vengo es a traer Mire, porque el que trae esta palabra Hoy en día le dicen palero Le dicen legalista Le dicen, pero yo no estoy juzgando Quien juzgue es la palabra Porque ella es la que está diciendo Lo que uno tiene que decir Gloria a Jesús Y los lectores que estamos en este lugar Entendemos y sabemos Que Dios hablando a nuestra vida Y cada quien sabe Cómo anda delante del Señor Mire, porque yo escuché hoy Un predicador que decía Si usted no ora Por lo menos dos horas al día Ayuna por lo menos O sea, no es lo más Es lo menos Dos veces a la semana Lee Biblia por lo menos 40 minutos Todos los días No hay cielo Y eso es cierto Es cierto Por más que uno diga que no No hay cielo Porque eso lo dice su palabra Según el tiempo Son dos horas 40 minutos El 10% Pero mientras más le damos a Dios Más vamos a recibir Poderoso Jesús Mire, en esta Poderoso Jesús Tengo la garganta Me afectada Pero vamos a predicar En el nombre de Jesús Cuando Jesús caminaba Gloria a Jesús Evangelizaba Gloria a Dios Aleluya Al pueblo Ahí estaban también Sus discípulos ¿Verdad que sí? O sea Cuando aquí se predica La palabra No solamente Está el Señor Porque el Señor Es el que nos da La palabra a nosotros El que predica Sino que estamos todos O sea Que esto agarra A todo el mundo A mí A usted Por eso yo digo Gloria a Jesús Aleluya Que esto primero Corta para acá Gloria a Dios Aleluya Yo la recibí primero Que ustedes Porque yo la leí Gloria a Dios Y a mí me tocó Escanearme también Y en esta madrugada Gloria a Jesús Aleluya Dios me dio Esas dos palabras Salvación y vida eterna Gloria a Dios No podemos seguir jugando Con la salvación No sabemos el día Ni la hora Que Cristo viene Gloria a Jesús Aleluya Y hay una palabra Muy importante En esta Biblia Gloria a Dios Que vamos a ir ya mismo a ella Gloria a Jesús Él le habló en general Gloria a Jesús Aleluya Dios no tira balas al aire Yo siempre le he dicho El Señor es un franco tirador Amén Gloria a Jesús Aleluya Yo no sé si usted sabe Lo que es un franco tirador ¿Verdad? Franco tirador Les queda directo Y yo digo una cosa Si le llueve para usted No habrá la sombrilla Porque entonces No le va a caer el agua Del cielo Gloria a Dios Y lo va a reanimar Y lo va a enderezar Nos va a ayudar Y si es para mí Yo no voy a abrir mi sombrilla Porque no me va a caer el agua Y yo quiero que me caiga el agua ¿Sabe por qué? Porque yo amo mi salvación Gloria a Jesús Aleluya Yo quiero cambiar Lo que yo no puedo cambiar Que lo cambie Dios Pero lo que yo puedo cambiar Yo lo voy a hacer Gloria a Jesús Aleluya Y yo me he propuesto En este tiempo Gloria a Dios En esta nueva iglesia Que he entrado Gloria a Dios A cambiar Lo que antes no podía Gloria a Dios Aleluya Porque esto No es un juego Es una responsabilidad Gloria a Jesús Aleluya Y quizás no hay muerte secular Pero hay muerte espiritual Porque cuando Ananí y Zafira Fueron encender El fuego extraño En aquel lugar Gloria a Jesús En el lugar santísimo ¿Qué pasó? Fueron muertos Los mató Dios Los mató Ananí y Zafira No fue que se murieron Fue que los mató Y hoy en día Hoy no morimos Carnalmente quizás Pero espiritualmente morimos Y cuando venimos Delante de la presencia de Dios Aquel día que vayamos Nos va a decir Apartado de mí Hacedor de maldad Yo no te conocí Gloria a Jesús Aleluya Poderoso Jesús Vamos a hablar Gloria a Jesús Aleluya Poderoso Dios Te adoramos ¿Qué significa? En pos Gloria a Dios Yo tengo el significado Yo busqué en pos Porque esto hay que a veces Uno predica y lee Y no sabe ni lo que lee Ni lo que predica Gloria a Dios Por eso es bueno predicar Con un Gloria a Jesús Un diccionario bíblico En la mano Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque cuando uno va a predicar A buscar palabra para el pueblo Gloria a Dios Tiene que llevarle los significados Poderoso Dios Aleluya Y en pos Significa Detrás O después de O sea Cuando empecé yo aquí En este versículo de la Biblia Que dice ¿Quién decía todo? Jesús le hablaba Al pueblo Gloria a Dios Aleluya Y decía Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue hacia sí mismo ¿Qué quiere decir en pos de mí? Dese detrás o después Gloria a Dios Y esto es en sentido figurado De aquel tiempo Gloria a Dios Pero ahora estamos hablando En sentido espiritual Y figurado Gloria a Dios Aleluya ¿Sabes por qué? Porque mire Ahorita mismo yo estaba ahí parada Gloria a Dios Aleluya Y yo sentí una presencia Al lado mío Parado Yo no sé quién era Gloria a Dios Aleluya Pero yo sé que Dios Pero yo sé que Dios se me va a revelar Porque no sé quién es Gloria a Dios Pero yo creo que sí Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Aleluya Oh gloria a Jesús Si lo alabaste goza Gloria a Dios Pero ahora como le dije En sentido espiritual Y figurado Gloria a Dios Aleluya Negarse ¿Qué significa negarse? Porque estamos mirando en este texto Que dice Nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Negarse significa decir que no ¿Verdad? Decir que no quiero hacer una cosa Eso significa negarse Decir que no Gloria a Dios Aleluya Cuán difícil A veces se nos hace decir que no Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Lo que dice Cuando dice Tome su cruz Gloria a Dios Aleluya Cuando Jesús tomó su cruz Camino al Golgota Gloria a Dios Aleluya Eso fue simbólico Gloria a Dios Para estos tiempos Gloria a Dios Si Él cargó la cruz por nosotros ¿Verdad que sí? Porque la palabra lo estipula así Pero estamos hablando simbólicamente Gloria a Dios El significado de que Él cargó una cruz Gloria a Jesús Aleluya Es algo que nosotros tenemos que hacer Que es cargar nuestra cruz ¿Cuál es cargar nuestra cruz? Gloria a Dios Aleluya Nos quiere decir Gloria a Dios Negarnos a nosotros mismos ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Los placeres Los deseos Carnales Todo el deseo de los ojos El deseo de la boca Muchas veces Gloria a Dios Aleluya Porque a veces queremos comer Y queremos cuando es tiempo de ayunar Gloria a Jesús Aleluya Pero poderoso Dios Aleluya Por eso Dios quiere en esta noche Escanearnos Gloria a Jesús Aleluya Poderoso Dios Aleluya Dice Gloria a Dios Aleluya Que tome su cruz cada día Gloria a Dios Cuando Él fue a morir a la cruz Gloria a Dios Aleluya Y no solo a la cruz Gloria a Dios Aleluya Cuando Él llegó al Gólgota Poderoso Dios Aleluya A morir Llevó la carga Gloria a Dios Llevó la carga sobre Él Gloria a Jesús Aleluya Y Él estuvo dispuesto a morir ¿Verdad que sí? Por nosotros ¿Cuántos saben qué bello fue ese sacrificio? ¿Cuántos valoran esa sangre? Amén Amén Aleluya Hay que valorar esta sangre ¿Y saben cómo podemos valorar esta sangre? Gloria a Dios Aleluya Negándonos a nosotros mismos Negándonos a nosotros mismos Porque muchas veces Es tiempo de ayunar Y la barriga no nos quiere dejar ayunar Gloria a Dios Aleluya Es tiempo de orar Y suena el teléfono Es tiempo de orar Y viene Ay, tengo que cocinar Gloria a Dios Usted sabe que hay una historia en la Biblia Que se llama Marta y María Gloria a Dios Aleluya Los afanes de esta tierra No te pueden apartar De la relación con Dios Poderoso Jesús Aleluya Porque dice que Se hace estrés para todo el tiempo Poderoso Dios Aleluya Los afanes de esta tierra No te pueden robar el tiempo de Dios Porque si el afán de esta tierra Te roba el tiempo de Dios Quiere decir que te robó el diablo La salvación Poderoso Dios Aleluya Porque Satanás no está jugando Mire mi hermano Satanás va detrás de los cristianos tibios Gloria a Dios Aleluya No se pega detrás de un cristiano Que vive la vida Como debe vivirla Se pega detrás de un cristiano Sancochao Como decimos en Puerto Rico Tibio Que lo que le gusta es el wey sacao Gloria a Dios Aleluya ¿Sabes lo que es el wey sacao? En Puerto Rico hay un animalito Que se llama el wey Que se come Eso se hierve Y es delicioso Gloria a Jesús Aleluya Nosotros lo cogemos en la olla Cinco y seis Y nos lo comemos Que camina Que tiene muchas patitas Gloria a Dios Aleluya Yo no se como ustedes le dicen En su país Gloria a Dios El cangrejo Gloria a Dios Ese es el que camina para atrás Gloria a Dios Aleluya Nosotros no los comemos Gloria a Dios Aleluya Pero Gloria a Dios Aleluya Si miramos en esta historia De la Biblia Gloria a Jesús Aleluya Podemos mirar Gloria a Dios Lo que dijo Jesús Y hoy esta noche Nos viene a decir Si alguno quiere Venir en pos de mí ¿Qué dice? Llegense a sí mismo Tome su cruz Cada día O sea Cada día Hoy sí Mañana no Si hoy voy para adelante Hoy me como los niños crudos Pero mañana Mira Se me caen las manos Hoy yo no voy a orar Mañana oro Yo oré ayer Gloria a Dios Aleluya ¿Usted sabe una cosa? Poderoso Dios Aleluya A todos nos llega el desánimo Aquel que me diga Que no le ha llegado Le digo mentiroso en su cara Gloria a Dios Aleluya Pero depende de ti De mí que se quede O que se vaya Gloria a Dios Aleluya ¿Sabe por qué mi hermano? Porque Dios No dará por justificación Ninguna de estas cosas Porque ya la palabra Está escrita Y está dicha Y está enviada Gloria a Dios Y Dios nos ha traído Este lugar A todos y a cada uno Para poner por práctica Esta palabra primeramente Y también para llevarla Al pueblo Gloria a Jesús Aleluya Dios nos hace responsables Aleluya Aleluya Vamos a ver Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Señor ¿Qué vamos a hacer Gloria a Dios Con esta carga Gloria a Dios Porque según Mucha gente Es una carga ¿Y sabe por qué lo voy a decir? Porque así mismo Me lo mandó A la Dios del cielo Para mucha gente Es mortificarse El oral Es mortificarse El leer palabra Es mortificarse Ayunar Gloria a Jesús Aleluya Pero ¿Por qué no piensa Si nuestro Señor Si nuestro Señor Jesucristo Se hubiera mortificado En haber querido Llegar al pueblo Porque Él es Dios Él podía haber dicho Yo no voy ¿Para qué? Yo no sé ¿Qué va a pasar? O si Él sabía Él sabía Que mucha gente Ni lo iban a aceptar Gloria a Dios Aleluya Él sabía Que mucha gente Ni lo iban a querer Gloria a Dios Porque dice A los suyos vino Más los suyos No le recibieron ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Aleluya ¿Cuánto más Gloria a Dios Nosotros Gloria a Dios Que estamos en este caminar Poderoso Dios Tenemos que entender Que la sangre de Jesucristo No puede ser tirada Por el sol Y menos pisoteada Gloria a Dios Tenemos que empezar Gloria a Jesús Aleluya Yo no sé Por qué Dios Trae este mensaje Pero Dios Quiere que nos escaneemos Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vámonos a la palabra En Gálatas 5.16 Ay, 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 ay Aleluya Eso me dio Dios Y aquí es que yo voy Gloria a Dios Aleluya Y yo Gloria a Jesús Aleluya Yo no quería dar esta palabra Pero el Señor Me dijo a mí Que si yo no la daba Yo iba a tener problemas con él Y para tener problemas con él Mejor tengo problemas con él Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya Si lo alabas Te gozas Gloria a Dios Oh, poderoso Meditemos hoy Esta es la noche de meditar Si en verdad estamos listos Para el día del rapto Amén Aleluya Poderoso Dios A esto me mandó Dios hoy A ver si nosotros Estamos listos esta noche Si ahora mismo suena la trompeta Si estamos listos o no Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Porque en Lucas 6.46 dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo Poderoso Dios ¿Verdad que lo dice? ¿Cuánto lo han podido leer? Gloria a Dios Lucas 6.46 ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo Poderoso Dios Aleluya Porque muchas veces uno dice No, yo estoy orando No, yo estoy ayunando No, yo estoy buscando Pero tú sabes una cosa Que tenemos que escudriñar Nuestros corazones Gloria a Dios Porque muchas veces Dios no recibe nada De lo que hacemos Amén Y yo lloro a mi hermano Cada vez que me toca predicar Porque yo no quiero herir a nadie Gloria a Dios Aleluya Yo lo que quiero Es que el día que partamos En la coda del cordero Nos vayamos todos juntos Poderoso Dios Aleluya Aleluya No es cristiana Y no va para el cielo tampoco Gloria a Dios ¿Usted sabe por qué? Porque el que no se niega a sí mismo Nada está haciendo Gloria a Dios Aleluya Porque está tratando de complacerse Primero uno Y después lo que Dios Amén Aleluya Si Cristo se hubiera querido complacer Él no hubiera ido a la cruz Porque él decía Padre si quieres Pasa de mí esta copa O sea Él también tuvo temor Él también sentía Sentía miedo De ir a esa cruz Pero lo hizo por amor a nosotros Entonces ¿Por qué nosotros no podemos? Gloria a Dios Aleluya Negarnos a nosotros mismos Negarnos a nuestros placeres Negarnos al yo Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vamos para allá Gloria a Jesús Aleluya Galatas 5 Gloria a tu nombre Si lo alaban te goza Gloria a Jesús Aleluya Galatas 5 Gloria a Jesús Te adoramos Señor Aleluya 16 en adelante Poderoso Dios Aleluya Dice Poderoso Honrando al Padre Hijo Espíritu Santo Amén Aleluya Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero Si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas son Las obras de la carne Que son Adulterio Gloria a Jesús Aleluya Adulterio es Porque le voy a dar Los significados Gloria a Dios Tener relación Con otra persona Que no sea su esposa O su esposo Gloria a Dios Aleluya Yo no sé Porque muchas veces Uno dice Ay porque Dios Trae esto Si aquí no hay gente así No lo sabemos Nosotros vemos Lo que vemos aquí Pero lo que pasa De esa puerta Para afuera Solo Dios lo ve Poderoso Dios Aleluya Porque yo he sabido De muchos evangelistas Internacionales Que van a hacer campaña Y hacen trancar En los hoteles Con la secretaria De la iglesia Poderoso Dios Aleluya Y esto no viene al tema Gloria a Dios Aleluya Pero esto es Como digo yo Esto es el sabio Gloria a Dios Aleluya Es negarse Negarse a uno mismo Gloria a Dios Aleluya Y esto es para escanearnos Gloria a Dios Aleluya Si usted tiene esposa Gloria a Dios Aleluya Y se casó No puede tener otra Por ahí Gloria a Dios Aleluya Eso es lo que significa Adulterio Gloria a Dios Aleluya O al viceversa Usted tiene su esposo Porque va a estar usted Mirando hombre ajeno Gloria a Dios Aleluya Hombre que quizás tenga No solo una Que tenga 5 o 6 Gloria a Dios Aleluya Que no puede ser feliz Con una Por eso tiene 2 y 3 Gloria a Dios Y no se olvide Que aquí no hay trading Santo Dios No se olvide Que aquí no hay trading Amén Aleluya Ya tiene la que tiene Esa es suya Amén Aleluya Y no la puede cambiar Igual su esposo Si pasó de Libra Y se puso viejo Se puso calvo Usted se fue Que Dios le dio Agárralo ahí Gloria a Dios Y si no le gusta Mire este ese aceite Lávese con colirio Y usted verá Como Dios le va a poner Una Mire cuando la vea Va a decir Wow Esta es la Jailo Que yo quería Gloria a Dios Pero usted sabe Como usted la ve Con el corazón de Cristo Gloria a Dios Ahí es que usted sabe Gloria a Dios Verdaderamente Que usted es un siervo Y una sierva de Dios Porque mujeres No van a faltar Gloria a Dios Mujeres no van a faltar Y hombres no van a faltar Gloria a Dios Porque lo que muchos tienen Por basura Otros lo tienen por reciclaje Gloria a Dios Aleluya Y se lo dejo claro A los caballeros Y a las damas Gloria a Dios El caballero Y la dama Y el caballero Que tengan a su esposo Y su esposa Valórenlas Valórenlas Dígale que está linda O que esté gorda Gloria a Dios Aleluya Dígale que usted la ama Todos los días Gloria a Dios Aleluya ¿Sabe por qué? Gloria a Dios Porque yo soy mujer Gloria a Dios Aleluya Y usted sabe una cosa Que es necesario Tenemos que sentirnos amadas Por nuestros esposos Gloria a Dios Aleluya Tenemos que sentir Que ese hombre Que ese siervo Esa sierva de Dios Tiene a alguien a su lado Porque no somos la ayuda demonial Somos ayuda idónea Gloria a Dios Aleluya Poderoso Jesús Muchos vengan a la mujer Como ayuda demonial Gloria a Jesús Aleluya Dice la palabra Que como ayuda idónea Tela a Dios Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Aleluya Poderoso Jesús El segundo Connicación Gloria a Dios Aleluya Vamos a ver Gloria a Dios Este en él Y aquí está la jovencita Gloria a Dios Jovencito Poderoso Dios Aleluya Y me voy a ir Verdad Por una conversación Pues Mirando que hay jovencitos Gloria a Dios Aleluya Es tener Una relación Íntima Gloria a Dios Antes del matrimonio O convivir con alguien Sin casarse Eso se llama Fornicación Gloria a Jesús Aleluya Gloria a su nombre Señor Le adoramos El tercero es Inmundicia Gloria a Dios Indecencia Indecencia O deshonestidad Perdón Poderoso Dios Aleluya Después viene Inmundicia Gloria a Jesús Aleluya Indecencia Y deshonestidad De una persona Y sus acciones Y o Basura O suciedad Gloria a Dios Aleluya El que se carga De inmundicia Gloria a Dios Aleluya Es una persona Indecente Y deshonesta En que sentido Estamos hablando En que no respeta A nadie Gloria a Jesús Aleluya Esas son las obras De la carne Y el que tiene Obras de la carne Van en contra Del espíritu Gloria a Jesús Aleluya Cuando usted tenga Una obra de esas Por ahí O yo tengo Una obra de esas Mira que este era el tal Vamos a arrodillarnos A pedir perdón Y a caminar Y a quitar Todas esas cosas Que sabemos Gloria a Dios Que si Cristo viene Nos vamos al cielo Poderoso Dios Lasibia Deseo De actividad sexual Sin control Gloria a Dios Aleluya Eso es algo Gloria a Dios Aleluya Que después en un estudio Se puede dar Poderoso Dios Idolatría Gloria a Dios Adoración a algo Mire usted puede tener Idolatría Gloria a Dios A un hijo A un automóvil A un A un automóvil A un hijo Un familiar Cualquier cosa Usted le puede tener Idolatría Gloria a Dios A su casa A su trabajo Gloria a Dios Aleluya Porque usted sabe una cosa El que se va para el trabajo Sin orar Gloria a Dios Está poniendo primero El trabajo que a Dios Poderoso Aleluya El que se va Gloria a Dios De tienda Primero que a Dios Pone primero el shopping Que a Dios Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Reciba la gloria Poderoso Dios Es chicería Eso es magia Gloria a Dios Aleluya Cuidado a la jovencita Y los jovencitos en la escuela Con la guija Gloria a Dios Porque la guija Es una cosa que es magia Poderoso Dios Y es un portal Para el diablo Gloria a Jesús Cuidadito con lo que ven Cuidadito en la escuela Con lo que le enseñan Gloria a Jesús Aleluya Porque esta es una de las obras Porque esta es una de las obras de la carne Poderoso Dios Y si hacen eso No van a entrar al cielo Gloria a Dios En amistad Gloria a Jesús Aleluya Lo contrario es la amistad Profundo sentimiento de odio Y envidia Gloria a Dios Porque a veces hay odio Porque el hermano o la hermana Canta mejor O porque el hermano o la hermana Predica mejor O porque el hermano o la hermana Lo hace bien O que lo hace mal Mire mi hermano Aquí no estamos para mirarnos Ni uno a los otros Aleluya Aquí no estamos para mirar Mire como yo le dije un día Yo no tengo la culpa De que Dios me haya dado La búsqueme de Dios Gloria a Jesús Aleluya Yo la uso para adorar a Dios No para humillar a nadie Gloria a Jesús Libre me Dios De humillar a alguien Gloria a Jesús Aleluya Igual Gloria a Jesús Aleluya Que el que no le dio Mire si los sapos cantan Amén Aleluya Los sapos cantan Gloria a Jesús Los pájaros cantan ¿Por qué usted no puede cantarle a Dios? Gloria a Jesús Aleluya Si aquí nadie viene a hacer las trinestoras Ni nada de eso Lo que venimos a adorar al Rey de Reyes Al Señor de señores A decirle gracias Señor Porque yo sé Cuando usted sabe De donde Dios lo sacó Usted no se cansa de adorar a Dios Y usted dice Que ese tina Ay ese hermano es una gritona Que cariña Pero usted no sabe Lo que yo siento Cada vez que yo abro mi boca Y le digo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Mi alma te adora Rey de gloria Oh reciba la alabanza ¿Sabe por qué mi hermano? Porque cuando yo me encontraba En otra vida Gloria a Dios Aleluya Yo no podía hacer eso Gloria a Jesús Porque estaba atada Con tantos demonios Que yo no podía Cantarle a Dios Yo no podía abrir mi boca Para decirle Señor Gracias Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Gracias Alabanza Quizás no tenga Ninguno de los siete Que hable ahora Pero vamos a ver el ocho Pleito Gloria a Dios Pleito Que quiere decir Enfrentamiento verbal Entre dos personas Alabanza Ay Si no puede adorar Diga Ay pero diga algo Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Yo le dije Yo le dije Que le vine a dejar Todo lo que Dios Me dijo a mí Gloria a Dios Aleluya Porque muchas veces La esposa no cocina O la comida está fría O el esposo llegó tarde O algo pasó Y ella está aquella Mira ¿Y qué pasó? ¿Y por qué tú no llegaste? O mira Porque Gloria a Dios Aleluya Usted sabe una cosa Gloria a Dios Eso se llama pleito Delante de la presencia Del Padre Hijo Espíritu Santo Gloria a Dios Por eso dice Ser mansos y humildes Gloria a Dios Aleluya Si no te gusta algo Mira siéntese Dialóguelo Y sabes por qué estoy hablando Porque aquí lo que son Casi todos matrimonios Gloria a Jesús Aleluya Casi todos somos matrimonios Y en la conversación Es mejor Que gritar Gloria a Dios Porque cuando Hay una Parte de la Biblia Que dice Que la blanda respuesta Hace cesar la ira Gloria a Jesús Aleluya Y si Y como yo siempre he dicho En Puerto Rico Para pelear se necesitan dos Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Porque si hay uno nada más Pues se dará con las paredes Y chocará solo O sol Gloria a Jesús Aleluya Los celos Gloria a Dios Aleluya Vamos a ver ¿Cuál de estos? Escaneese Yo estoy leyendo Yo me estoy escaneando aquí Pero escaneese usted allá Gloria a Dios Los celos Gloria a Dios Es una respuesta emocional Que surge Cuando una persona piensa Gloria a Dios Aleluya Y o percibe Una amenaza A lo que considera suyo Sentimiento de envidia Al éxito de otro Ahí está Y vuelve Dios Ahí lo mismo Gloria a Dios Yo no sé por qué Dios dice esto Gloria a Jesús Aleluya Pero Dios conoce nuestro corazón Nuestro despertar Imagínese el escudriña adentro Y ahí no ve nadie Solo Dios Y a veces uno dice No, yo estoy bien Y dice la palabra Que engañoso y perverso Es el corazón ¿Quién lo conocerá? Solo él Solo él No hay otro más Que lo pueda conocer Porque a veces uno dice Yo estoy bien Y él sí Está bien tremendo Gloria a Jesús Aleluya La tira Gloria a Dios Ay, 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 ay La tira Aleluya ¿Cuál de estos? Mire Vaya apuntando ¿Cuál de estos? Mire, márquelo Con el El highliner Gloria a Jesús Aleluya Márquelo Y si usted ve Que tiene una de esas Gloria a Dios Aleluya Sabe por dónde Por dónde empezar a orar Gloria a Dios Sabe por dónde empezar a ayunar Porque dice la palabra En Isaías Que el ayuno Es para romper yugo Gloria a Dios ¿Verdad que sí? Es para quitar las ataduras Gloria a Dios Aleluya Y con esto es que podemos hacerlo Gloria a Dios Porque por nuestra propia concupiscencia No vamos a poder Porque yo digo a veces Ay, Dios mío Pero cómo yo voy a hacer Que yo tengo esto Y uno dice Lo tengo, sí Gloria a Dios Entonces por ahí empezamos Gloria a Dios Y nos encaneamos Gloria a Dios Cuando venimos a ver Gloria a Dios Esta iglesia No solamente será La diferencia de Sanford Gloria a Dios Sino que será El chicle Adam De la gente ¿Sabes por qué? Porque estaremos de boca en boca Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque se va a mover El poder de Dios ¿Por qué? Porque va a ser Unos hermanos diferentes A los que están allá Pues Gloria a Dios Aleluya Que aquí adentro Que aquí adentro No vean una cosa Porque aquí muchas veces Tenemos venimos Ay, pastor Usted no sabe Pastor Aleluya Gloria a Dios Pero allá afuera La mujer te dice Que tú ¿Qué te dije? Que se quente la bichuela ¿Tú qué te pasa? Esas son las cosas Que Dios no le agrada Del pueblo Gloria a Jesús Aleluya Por más que uno alabe Por más que uno haga Gloria a Dios Viene Cristo Ahí mismo se queda Gloria a Dios Aleluya Porque Dios no se casa Con la poca vergüenza Del cristiano Gloria a Jesús Aleluya ¿Sabes por qué le digo Poca vergüenza? Porque es algo Que no tiene vergüenza Gloria a Dios Por eso digo Poca vergüenza Que no tiene vergüenza Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Vamos por el 9 Gloria a Dios El 10 Perdón Gloria a Jesús Contienda Gloria a Dios Aleluya Apunte con el Highliner Gloria a Dios Lucha Enfrentamiento O discusión Gloria a Jesús Aleluya Dios está Oye Pero que Dios Está metido por ahí Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Mire mi hermano Si usted ve que no puede Entenderse en un momento Que llega de algún lugar De la calle Como decimos en Puerto Rico De afuera No se puede entender Con su pareja O con sus hijos De su respiro Gloria a Dios Aleluya De su respiro Siéntese Capacite Y medite Gloria a Dios Vaya a ser cuarto hora Y después salga para afuera Y usted verá que todo Le va a marchar mejor Gloria a Jesús Aleluya Que adoramos Porque yo entiendo Que muchas veces Los que trabajan Tienen muchas opresiones En sus trabajos Gloria a Jesús Aleluya Muchos allá En las escuelas Gloria a Dios Aleluya Pero si usted ve que no le fue Un buen día Gloria a Dios Aleluya Vaya a su cuarto primero Y después salga Y se va a sentir mucho mejor Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Disensión Gloria a Jesús Aleluya Falta de acuerdos O aceptación De una situación O una decisión O opinión Gloria a Jesús Aleluya Cuando uno tiene una disensión Tiene falta de acuerdos O sea Tú coges para allá Y yo coges para acá Eso es lo que quiere decir Disensión Gloria a Dios Cuando no estamos de acuerdo En muchas cosas Por eso cada vez Que estudiamos la palabra Los matrimonios O cada vez Gloria a Jesús Aleluya Que tenemos algo que hacer Para Dios Gloria a Jesús Tenemos que no permitir En estas cosas La disensión Gloria a Jesús Aleluya No las contiendas No las iras Gloria a Dios Aleluya Yo sé que la palabra dice A irados pero no pequéis ¿Verdad que sí? Pero en otra parte dice Quitate vosotros Toda iras Enojo Contienda Disensión Mire mi hermano Si una cosa tenemos en latino Y más los puertorriqueños Es que somos Como decían Puerto Rico Bravos Somos bravos Gloria a Jesús Y en este camino Dios nos ha enseñado A ser manso Y humilde Gloria a Dios Aleluya Y no es fácil No es fácil Porque cuando uno viene de la calle No es fácil Gloria a Dios Aleluya Pero la gloria Y la honra de Dios Que hoy podemos mirar a alguien Que te hace la guerra Y respirar y decir Gloria a Dios Aleluya Santo Jesús Te adoramos Señor Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Herejía Es una creencia O teoría Convertida Convertida O novedosa Especialmente religiosa Conflicto entre dogmas Y doctrina Eso se da mucho Con las personas Que se han ido De esta doctrina La herejía Por eso hay muchos allá afuera Que se han ido con herejía Gloria a Dios Han cambiado la verdad Por la mentira Gloria a Dios Aleluya Y eso son obras de la carne Poderoso Dios Aleluya Esas fueron obras de la carne Que cuando llegaron Los que tenían La carne la tenían guardada Por dentro Gloria a Dios Y por fuera tenían La ovejita Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Las envidias Gloria a Dios Desear lo de otro Gloria a Dios O sentimiento De querer poseer Lo de los demás Gloria a Jesús Aleluya Yo sé que aquí de esto Gloria a Dios Aleluya Porque mucha gente Mire mi hermano Yo voy a corregir algo Gloria a Dios ¿Sabes por qué lo voy a corregir? Porque muchas veces La gente dice Eso no está aquí Pero ¿A dónde vino el predicador? Aquí Aleluya Entonces si quería hablar A la iglesia de allá ¿Por qué no lo mandó para allá? Amén ¿Verdad que sí? O sea ¿A quién está hablando? A nosotros A nosotros O sea que aquí hay Poderoso Una de estas obras de la carne Hay en alguno de nosotros Gloria a Dios Aleluya Y yo le digo Gloria a Dios Aleluya Si esto está pasando Tenemos que empezar Gloria a Dios A quitar Lo que nos va a impedir La entrada al cielo Gloria a Jesús Aleluya Señor Padre Y adoramos Señor Los homicidios Es matar a alguien Mire homicida Ay 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 Señores que tú me metes Unos problemas a mí Gloria a Dios No es solamente El que mata el cuerpo Gloria a Jesús Aleluya El homicida Es el que mata al hermano Con su lengua Gloria a Dios Aleluya El que mata a su hermano Con su lengua ¿Sabe cómo? Muchas veces Y yo tuve esa experiencia Y yo quiero públicamente Pedirle perdón a mi hermana Olga Gloria a Jesús Aleluya ¿Sabe por qué? Porque a veces por terceras personas Uno no conoce a esa persona Y por terceras personas Le dicen tantas cosas Que uno cae en eso Gloria a Dios Y le vengo a decir hoy perdón Porque Nunca lo había traído a colisión Hasta que me escaneé ¿Sabe por qué? Porque anoche yo me escaneé Con esta palabra Esta mañana perdón Porque hoy me la dio Dios tempranito Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Aleluya ¿Sabe por qué? Porque a veces no conocemos a la gente Y por terceras personas Nos dicen tantas cosas Y nosotros decimos Pero ¿Y será verdad? En vez de sentarse con esa persona Y hablarle Decir Ven acá Me dijeron esto Y me dijeron Esto es cierto ¿Sabe qué pasa? Que hay muchos cobardes Mucha gente que son De frente se comen al león Pero de espaldas Se comen al león Pero de frente Son peor que un corderito Y no estoy hablando Para pelear Gloria a Dios No libreme Dios Somos nuevas criaturas en Cristo Pero si usted siente algo En contra de su hermano Dele la cara Y pregúntele Dígaselo ¿Sabe por qué? Porque cuentas claras Conservan amistades Gloria a Dios Aleluya ¿Y usted sabe qué? Que cuando usted es sincero No muchos lo van a querer Porque ese es mi problema Yo soy sincera Y el ser sincero Pues mucha gente no le gusta Gloria a Dios Aleluya Pero el que no le guste Pues amén Gloria a Dios Yo lo sigo amando igual Poderoso Dios Aleluya Y los amo a todos Gloria a Dios Y somos Muchas veces Hacemos homicidios Con la boca Gloria a Dios Homicidios Porque no conocemos bien Aquella persona No pero si fulana No si fulana Dicen que estoy aquella Entonces viene este Y se lo dice aquella Aquella Se lo dice la otra Esta se lo dice aquella Y cuando tú vienes a ver Se forma un arroz con juegue Que olvídate No se sabe ni la hora que es Y tú terminas odiando a aquella Sin saber ni quién es Cuando la vas conociendo Dicen Guau No es lo que me decían Por eso yo le pido perdón Públicamente A mi hermana Porque ahora yo le he sabido Conocer a ella Gloria a Jesús Aleluya Mire cuando alguien venga A susurrarle al oído de alguien Porque eso se habló aquí Cosas que sabemos Que si no es espiritual No edifica Poderoso Dios No edifica Gloria a Dios Aleluya Y tenemos que Si lo vamos a hablar En cuestión de algo espiritual Gloria a Dios Que te está afectando Tu vida espiritual Es diferente Eso no es bochinche Y no es chisme Para que usted sea clara Que es lo que es el bochinche El bochinche Cuando tú estás hablando Mal de una persona Que está ausente Eso es el bochinche El chismoso Gloria a Dios Pero el que se te va de frente O viene y habla Con quien debe hablar Que es con el pastor O con una persona espiritual Y le está contando Quizás su problema De su casa Su situación Que nadie la ve Solo ella O él Gloria a Dios Aleluya Eso no es bochinche Gloria a Dios Aleluya Eso es querer desahogarse Y sacar de ti Lo que te está molestando Y una persona espiritual Lo que va a hacer Es ayudar al toral No decirte Vete Cogela por el pelo Y arrántrala No, no te va a decir eso Te va a decir Vente, vamos a orar Gloria a Dios Una persona espiritual A él te va a decir Vamos a orar Vamos a levantar un ayuno Un clamor por esa vida Gloria a Dios Aleluya Yo le estoy hablando ¿Sabe por qué? Porque yo estoy siendo En este día tan sincera Porque yo me escaneé Yo me escaneé Yo sé lo que tengo Y lo que no tengo Lo que me sobra Y lo que me falta ¿Verdad? Pero si usted sabe una cosa Que si usted sabe Lo que le sobra Y lo que le falta Es tiempo de arreglarlo Gloria a Jesús La borrachera Gloria a Dios Aleluya Aquí yo Que yo creo En la gente que bebe Gloria a Dios Aleluya Porque si bebe Ay, 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 ay Y tampoco por cultura Mentira del diablo ¿Sabe por qué? Mucha gente dice Ay, que en la cultura Se dan un traguito De vino Para el estómago Que asiente Mira, mentira del diablo La cultura de nosotros Es esta El evangelio Gloria a Dios Ya nosotros no somos Ni puertorriqueños Ni dominicanos Ni ecuatorianos Ni salvadoreños Ni de ninguno De nuestros países Nosotros somos de Cristo Nosotros somos De la nueva criatura Que hay en Cristo Gloria a Dios Aleluya Las culturas Se tienen que quedarnos Allá en su país Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Aleluya El alcohol Gloria a Jesús La borrachera quiere decir Consumo excesivo de alcohol Y aunque sea un traguito Te emborracha Porque uno está limpio Gloria a Dios Aleluya Orgía Acto sensual Entre más de una persona Poderoso Dios Aleluya Eso podemos mirarlo Gloria a Dios Aleluya Que aquí no está pasando ¿Verdad? Por algo Dios habla Gloria a Dios Aleluya Dios no es ciego Ni sordo Gloria a Jesús Aleluya Y Dios sabe Porque está hablando Al pueblo Vamos a ver Que dice Efesios 4 Aleluya Gloria a Jesús Te adoramos Señor Alive Jesús Gloria a Dios